hola chicos qué tal cómo están bienvenidos a mi canal con los 54 con la serie de retos de la a las petas que me picó algo este es el reto de la zeta o serie como le quieran llamar pues nos quedamos aquí el pasado episodio había nos estado decorando el álcool de navidad porque ha llegado el día del viernes y ya se está aproximando el día para celebración pues estamos aquí decoramos la casa nos pasamos bien las vías fueron de vacaciones porque no es en una clase para poder ayudar a decorar el árbol con manuel y con nuestra tancha no ella se encuentra durmiendo algunas de cuenta durmiendo estas chicas no quisieron dormir en su cama se vinieron aquí al cuarto de alan ya que pues yo le hice una decoración como más o más este no de sino más de niña porque ahora ya se no había ido nace en dos episodios atrás no y habíamos quedado que hoy vamos a hacer el día de el día del invierno creo que era el día de saber a ver este día día del invierno que celebramos damos regalos a los chicos la pasamos súper bien en casa y todas esas cositas manuel creo que ese marcha así se marchó en el pasado episodio y mira tuve que poner los regalos aquí cerrado puse la puerta cerrada acá porque las chicas están viendo el abrir los regalos sin de llegar el día nada chicos vamos a ver qué pasa en este episodio dije que también queríamos buscar donde están las gemelas de nuestra de vendalís para ir a hacer un cambio y demás también quiero caer a aquí mismo en vida isleña el plan y a buscar donde vive macua donde está viviendo bala con su padre macua vamos a ver si lo podemos hacer en este visto de chico porque no quiero comprometerme a mucho y que no podamos hacerlo todo de una vez no las chicas hicieron a ver deberes y se han deberes y creo que sí se han deberes quiero que tengan buena calificación esta chica no hizo deberes está hizo deberes a veces está no eso deberes pero estáis de ver hay una lista en casa como siempre patito feo que no quiere escaparse de la suya esta chica a ver no está a ver cuál era que le puse a ser febrero a esta frances frances no sean lista es así que le gusta a ella es capaz de todo como ya hablan o había dicho que mental y se te quería crecerla pero nos faltaba dos días yo creo que eran para crecerla o cuatro días cuatro días y cuatro días así que ella es la que es y hacer lo de sirena porque ya es sirena y cuando sea adolescente me dijeron una suscriptora por ahí que haya conocido el centro entonces está claro de que puede estar que tenga que se queda usted que se dio que tenga que meter al agua y esas cosas pues eso pasará con nuestra brindalista y si nos traemos a las chicas también tiene ocupando haber enterado que hoy es noche de alígenas en el mar en el mar en el bar quieres que apoyar que vayamos no rebustar no puedo no puedo sorry pero no puedo me acabo de levantar las niñas tendrán que ir a clase hoy porque ya termina en el paso episodio ya no hayan ido a clase y yo no quiero que estén faltando a clase testigos de crueldad algunos niños de los coles del cole fueron crueles con uno de mis amigos yo quería ayudarle pero no sabía qué hacer que crees que debíamos hacerlo haberle hecho intervenir y defender a su amigo perfecto muy bien bueno ellas estudian en clase dentro de 11 horas bueno está todo bien pero qué le pasa a esta chica miserable o esos resuidos estomacales no suenan nada bien pobre muchita chica qué te pasa no sé pobrecita ay que monada mira me encanta esos ojos tan este no sé con una mirada muy presa expresiva de la palabra y las palabras no me están bien expresiva sus ojos muy expresivos como mírale la cara tú quieres buscar a tus hermanas gemelas esto es bueno vamos a ver qué pasa porque es de noche todavía no podemos salir creo que mamá va a venir a hacer las venas porque nos costamos a la verdad super cansado de vacaciones juguete extraviado me he acordado de uno de mis juguetes favoritos y no le encuentro empiezo a escucharlos menos que a sentirme triste pues sigue buscándolo mi niña una comida equilibrada no ni un niño dijo que no pasaba nada para por comer tierra pero otro pero otro dijo que de la comida te morías pudo comer tierra como tierra no es nada sano mi niña que me va a dar lombrices esa barriguita bien vamos a ver si le podemos hacer de la cena vamos a hacer chilis de venturas vamos a hacer algo diferente no todo todo lo mismo esta chica yo quiero crecer esta chica pero no quiero irme bajo las reglas en el sentido de que pues es un reto y quiero que cuando vaya a crecer no crezcan por sí solas digo cuando me salga la modificación de que está de cumple pues ahí celebrar el cumpleaños que no quiero creceros adelantado pues eso quisiera yo poder a checar donde está gravi el green medio pobrecillo que la única si un niño baroncito en casita ahorita podría ser y alan que ya pues ya se fue de casa pero este niño yo quisiera que lo volvieran a casa pero es creo que es súper difícil no sé a ver grabier en vez que son de los estilos a ver cuatro estilos de rubén este niño yo lo quiero grabier pero me la quitó a la social y no es imposible poder poder recuperar pero nada vamos a cabo todavía no ha llegado el diario me ha dado la notificación que tenemos el día de invierno simplemente pues el pasado episodio dieron que podría decoración y demás pero vamos a ver si me están antes de acabar el episodio chica pero que bien cocinera eres madre mía muy segura de si ella está vigorizada perfecto qué haces lo bueno de nuestra tacha es que súper súper social muy comunicativa con sus hijas poco inteligente he estado intentando hacer los deberes del cole pero las últimas tareas más parecido difíciles difíciles y sistemas a lo mejor no son muy inteligentes inteligente no soy muy inteligente tú qué opinas esa más tiempo la práctica lleva a la perfección o céntrate en otras materias no échale más tiempo contra para que se acabe esta hueca se ponga en su lugar niña bien las otras chicas creo que están vamos a ver cómo están se encuentran bueno cuando terminan el episodio pasado para el de comer le di todo para que estuviéramos bien en este episodio ay pero esta niña que le pasa todavía está con dolor estomacar odio mi cuerpo brindaria está teniendo un colapso entre sí simplemente no puede soportar la forma en que se ve regalo no deseado me ha hecho un regalo que me parece una bobada quiero cambiárselo a algún amigo o devolverlo puedo ese regalo es para ti la gratitud es una virtud claro de hacer a otra persona no si es tu regalo edad como te lo van a llegar y se lo vas a dar a otra persona no eso es muy mal muy mal de tu parte sería bien brendar y pobrecilla a qué linda contigo un dolor de cuerpo que tiene de barriguita ayuda a su madre eso está perfecto perfecto bueno chicos creo que voy a venir aquí aunque no llegue el día de del invierno voy a hablar a cómo se dice a encender el árbol con las chicas vamos ya a manuel no está no se encuentra porque no vive con nosotros pero le voy a decir a todos que va bien con nosotros yo con cacha a encender el árbol niña vengan todos a encender el árbol mi niña vengan todas que está de oscurito y aquí lo podemos hacer muy bien se va a ver perfecto venga venga niñas pobrecito manuel que no pudo estar en el momento pero no pasa nada las chicas están en traje baño porque estuvieron en el paso episodio de la playa se ha metido al agua y pues se han quedado con el puesto en toda la noche no han dormido bien vamos a ver que están todos falta una ok perfecto espérate espérate espera 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 quítale ya quítale el tumbón perfecto vamos a tirar una fotito chicas pero a mí de en el árbol hay chicas pero que mucho ustedes hablan y no hacen nada perfecto perfecto eh ya se ha encendido el árbol ya se ha encendido el árbol nada no se pusieron contentas ni nada 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 que va que va las chicas no le importa lo que tiene a platicar ya se ha encendido el árbol no más ah mira los regalos ay mi madre déjame dejarlo acá chicas pueden venir arriba espérate déjame ponerle el coso este otra vez ah 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 ya está perfecto chicas pero existe comida y no le vas a decir a las niñas que vengan a comer venga llamar a comer por favor es que las chicas se quedaron ahí hablando del árbol yo quiero más regalos yo quiero que pues mi madre mi padre me regalen mis abuelos sí 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 quiero recibir muchos regalos quiero un CD para y música ay madre mía están hablando de los regalos y demás nada pues nada nada vamos como chicas que has hecho niña que yo le había puesto a hacer ah unos chiles de verduras vamos a ver bueno saben que está excelente perfecto muy bien tenemos el árbol afuera eh eh cuando nos salga aquí de eh lo de pues entonces a ver los regalos no eh qué 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 fue lo que salió por qué sale esa cosa ese sonido a ver hay que comer por dos cómo va a ser a verdad sí 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 hombre pero por qué salió ahora por qué salió ahora niña me explicas me explicas me explicas por qué salió ahora por qué salió ahora lo de que ella está embarazada si ya habíamos en dos episodios atrás fue que ella hizo peace y digo ñiqui ñiqui con con nuestro Manuel y salido ahora buena reputación sí me encanta ser popular y tener una buena reputación ah puede haber sido que no salía esto hay que comer por dos bien perfecto chica ponte a comer puse lo de a ver si me sale el mouse que la vía así la y of light en la y of light lo puse en español gracias a Aino aino este vi un video de ella y tenía para ponerlo en español y pues lo puse en español creo que es más fácil para entenderlo para ustedes lo entiendan no el es esto pero por qué han puesto este plato aquí a ver si lo puedo meter acá dentro bueno ya te ha ayudado un poco tacha venga bueno ya cumplimos lo del árbol que había nos dicho que queramos hacer ahorita está lloviendo queríamos ir a donde alan pero es súper tarde son a una de la madrugada y están cenando a una de la madrugada no lo entiendo nada Manuel no es una raya que no ha aparecido por ahí pero nada todo viento hay un niño en la escuela me ha roto el corazón dice de verdad parece que le está hablando algo que ha pasado que le ha roto el corazón a brindarme mami loca déjame quieta esos son amores de niños yo lo sé soy chiqueta para tener novio pero así es lo quiero lo quiero parece que está hablando de alguien como le ha roto el corazón a esta brindar bien vamos a ver que amanezca y regresamos chicos ya ha llegado el día del invierno nuestra brindar y se encuentra acá afuera no sé qué le pasa pero últimamente está como muy rara nuestra chica e ir aquí por favor quiero que a ver si ella puede invitar a sus hermanas a caminar invitar a salón a hacer y mira sus amigos invitar invitar a ver si pueden venir y a Manuel que vengan para celebrar el día del invierno lo primero ya tenemos decoración espíritu festivo abrir regalos gran banquete primeramente vamos a tener que hacer preparar el gran banquete vamos a hacer como son las 6 de la mañana va a ser un gran desayuno con esta lluvia pobreza el chico mira como tú te metiste aquí hija de tu madre mira por qué te has metido ahí no entiendo nada lárgate de ahí que los regalos están para ahorita entregarlos por favor Manuel está enseguida ahí pobrecito estos chicos vengan corran llamar a Pablo Molina venga llamarlo que se va a estrocutar bajo la lluvia ay madre y el otro chico a la niña pobrecita que está calva esta es la hija de nuestra tacha una de las hijas de nuestra tacha que pues las invitamos a casita para pasarla con nosotros quién está esta chica que está aquí parada a ver hablar de motivos de ruta hablar de animales más opciones oye quiero que la dejes abrazar con afecto ahí va a abrirle a nuestra hermana hermana hermanita su hermanita hola hermanita esta es Camila no esta Catalina tengo hambre ay bendito pobrecilla tienen hambre chica pero dónde tú estás haciendo la comida yo te había mandado hacer el gran banquete era Manuel sin ropa jajaja jajaja yo le había mandado a ella hacer el gran banquete hija de su madre prepara el gran banquete venga niña jajaja jajaja ay mi madre mira esta niña que puede sí pobrecito de Manuel ve primero a saludar a tu hija venga acá a mamá no le vamos a decir nada niña todavía pésale la mejilla a tu hija oye eh te tu fuiste que llamaste esa Camila a Pablo presentación amistosa oye quien está llorando ¿qué te pasa? necesito hacer algo no me estoy moviendo hacia mis objetivos lo suficiente rápido ay mi niña pero qué puedes hacer vamos a hablarle esto animarle venga o anímate tú ahí hablando con su hija esta es la niña que quiero cambiar que es hija de gacha pero no vive con nosotros este es otro niño que pues le ha venido y esta niña después que le invita mira está enfadada presentación amistosa mira tu otra hija aquí niña dacha venga a ver más opciones amistoso le sale la mejilla a tu hija venga mira y hablándole de todo lo que está pasando sucede no es a dónde vive pero esta chica no se quiere venir acá quiere estar jugando a la muñeca cantar en grupo voy a que canten todos en grupo para avanzar en esto ahí hablando qué hermoso las chicas las chicas están este hablando con su madre después de tanto tiempo la última vez que fue en un parque fueron a verse no ay madre mía estás endemoniaca estás endemoniaca yo creo que nuestra tacha se ha puesto ya mujer por favor no asusta ahora sí ay que casalcita madre lo que voy a hacer es que perfecto muy bien muy bien hija ven aquí ven aquí prepara el gran banquete prepara el gran banquete a ver desayuna se ha quedado pegada esta chica ay mi madre ahora ven ay Alan Alan está llamando espérate ay hijo voy a invitar a Alan a la casa a ver si puede venir Alan invitar por favor puedes venir hijo y de una vela podemos ver aquí en casita eh hijo eh tenemos aquí una una actividad de día de invierno puede pasar si estaré enseguida mi hija de madre encender el árbol oye pero está encendido ya como así a ver encender el árbol cantar en grupo con todos vengan mira bueno ay pobrecito de nuestro Manuel le duele la espina dulce digo la espalda ay mira Alan Alan nuestro hijo que se ha ido con su padre pero pobrecillo yo no quería que se vallera super guapo eh super guapo debería irme no se vayan oye Rubén ay Rubén ay Rubén ha llegado a la casa no se no se no se no se ay que tal ay está triste A la chica yo no la cambio Porque para qué Van a seguir cambiándose Poniéndose ropa de bebé Pobrecito de los amigos No pudieron pues Comprar, digo comprar Con sus regalitos Y esta chica pues ayudando Pues perfecto, muy bien Ya está Oye pero Santa no ha aparecido por ahí Yo no ve, no él El que está aquí es Rubén Porque como están sus hijas aquí Pues él viene por ahí como se le pega la gana Manuel que no se me ponga celoso Que es el hombre que quiero Manuel, viejito Perfecto Ok Ok, perfecto Llamar al gran banquete A ver Prender el árbol Bueno Oh Mira quién está aquí El chico que una vecino A traernos de comer Hay una fiesta en cumpleaños Para un infante Todavía Vienes No gracias No puedo ahorita Estoy celebrando aquí El día de invierno Ay, ya está con náuseas Dale Vamos a llamar Porque es que Tío Noel Viene a las nueve Creo que es la hora de él llegar a los sitios El día de invierno Vengan 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 todos a comer Sí, sí Vamos por ahí mamá Ay, se va nuestra hija No pudo poder comer Coger sus regalitos Pero no pasa nada Se lo guardaremos Para otra ocasión Que venga por ahí Pero estaban todos los hijos Que estaban aquí Alan se ha quedado en casa Eh, esta chica La voy a dejar así Por el traje baño Porque es que si Las cámaras se vuelven Se cambia para que Manuel se ha ido Se ha marchado Manuel Y Rubén Está aquí de presentar Porque yo en ningún momento La he invitado No, no he invitado a Rubén Para que esté aquí con nosotros Mirale la cara a Rubén Aunque es muy buen padre Porque hasta ha invitado A sus hijas a la casa Aunque no ha habido nada de comer Pero se recordó De que existen sus hijas Eh, después que coman Se van a venir acá Voy a abrir la puerta Eh, de este lado Me sale Eh Desbloquear Espérate Vamos a venir aquí Todos a abrir regalos Con Tapa Macua ¿Qué hace Macua por ahí? Macua viene a buscar a Alan Al parecer No, tú no ¿Qué te han mandado? Yo no te mando regalos Ay Con esto Nada más Manuel se ha marchado Dijo No Yo estoy de más aquí No quiero que este hombre Venga y me rompa las narices Mejor me voy Es el padre Él está más Aquí más Este Invitado que yo Porque ha de padre De sus hijos Yo no Aunque voy a ser padre Pero todavía no ha nacido Mi hijo Y nadie lo sabe Madre mía Qué fiestón en casa Todos a abrir regalos No terminan de comer Y ya se van a abrir Sus regalos Madre mía Uy Dice Pero es que estamos comiendo Déjame abrir el regalo Cuando me Coma mamá Luego vamos Sí, sí Hija Abrir tu regalo Y abrir tu regalo Y Alan Abrir regalo Con Alan Porque como Alan No está viviendo Con nosotros Pues no va a poder Abrir regalo No quiso el regalo Qué hija de su madre No quiso el regalo Esa porquería Qué hija de su madre Qué mala Educada eres Dale Cosa su regalo Ustedes dos Oye Oye Pero tú Enbata Y pues no le importa Nada Mirale la cara Con la cera Yo no sé Por qué Ella sabe Con la cera Rosita Yo se la cambio Bronco Y se la cambio Rosita No sé Por qué Chica Te puedes ir a dormir Si quieres Acuérdate a dormir Ya voy dejando El episodio El regalo No contenía Literalmente Nada Salvo Tristeza Y mentira Ah Mentir Mirito ¿A qué le ocurre Agarrar Anguila Lobo Enrique No está Muy contenta En que se diga Voltear este regalo Como ropaño Los regalos Ay Le gustó Su regalo Perfecto Nada Chicos Voy dejando Aquí el episodio Nunca No voy Le ha llegado Ay Estoy horrible Mi cara Está hecha Un desastre No puedo ir A ningún sitio Con esta pinta ¿Qué puedo hacer? No exagere No es para tanto Prueba A ponerte Un poco De maquillaje ¿Qué va? Eres bello Así como quieras Chicos Pobrecito De Noel Como está lloviendo Nunca ya Ha llegado A la casa Nunca ha llegado A la casa Bueno chicos Voy dejando Aquí el episodio Noel nunca apareció No lo veo No lo veo Por ningún lado De acá No sé Si por la lluvia Nunca lo dejó Llegar Alan se ha quedado Esperando a Noel A tío Noel Se ha quedado Mirando el árbol Ha cogido Tu regalito Mi niño Todas se fueron A dormir Todas se están Durmiendo Todos 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 Se fueron A dormir A sus respectivas Camas Y nuestro Ala pues Se ha quedado En el árbol Planificado Diciendo Pero cuando Noel va a llegar Estoy esperando Para irme a casa Cuesta lluvia No voy a poder ir Pero me tendré Que quedar por ahí Nada chicos Voy dejando Bueno se va a entrar A casa Creo que son A las 18 Que llega A Santa Este señor Fernando Molina Ha llegado Del momento Que fue el que Llamó Para salir Y nada Voy dejando aquí Vamos a ver Si la continuación Vamos a ver Que pasa Chicos El próximo episodio Espero que les haya gustado La festividad Que les han dado En la casa Un poco largo El video Disculpen chicos Yo sé que a veces Los aburro Pero Feliz Chicos Pues Si no quieren verlo Completo Pues pueden ver Sus parte O Dale Adante O Lo pueden ver Completo Mejor todavía Pero Pues Trato De poder Diversión Un poco A hacer Chicos Así que nada Espero que les haya gustado Este episodio De hoy Deja su gran Dios Si te ha gustado Compartirlos Si aún no te has Suscrito Suscribiros Chicos Ahora Chicos Que estamos Un sorteo Por ahí Ya El video Del sorteo Tienen que llevar Los requisitos Que dice El video Así Directamente Completo Para poder Ser Participante De El sorteo Espero que Tenga Muchísima Suerte Yo por mi Quisiera Que todos Tuvieran Un regalito Pero Si se va Bien El sorteo Voy a estar Siguiendo Siendo Sorteos En el canal Así que Espero Que vaya Bien Y que El ganador Siempre Tenga Comunicación Conmigo Para poder Si no Voy a tener Que tirarlo Otra vez El sorteo Si no Aparece El ganador Ok Así que Va a ser A mediados De mes O a finales De este mes Así que Estaré Diciéndolo Por twitter Así que Sígueme En las Redes Sociales Y Siempre Notifico Sobre Las Novedades Del canal Así que Besos Los Quiero Y nos Vemos En la Próxima Adiós